¿Qué tal? ¿Cómo andan? Comenzamos este Momento Deportivo Magazine Café con, en este caso, una entrevista para hablar de voleibol, de voleibol masculino específicamente con uno de los integrantes del equipo del SEF número 45 de América que finalizaron el torneo Apertura de la Liga de Trenklauken en el tercer lugar en el último de los encuentros, en uno de los partidos que se jugó en el Polideportivo Municipal de Trenklauken por Otto a Basolo, el SEF 45. Este equipo de varones, conducido por Edgardo Martínez, terminó de 100 en el tercer puesto tras vencer a Bicentenarios Juveniles por 3 a 0. El torneo Apertura lo ganó Garré, el equipo de Garré que sumó 18 unidades, segundo quedó Deportivo Pegojo, detrás de ellos el conjunto del SEF 45 de América con Bicentenarios Mayores que sumaron 13 unidades. Y decíamos una entrevista con uno de los integrantes de este equipo, nos referimos a Nicolás Milani que nos comenta acerca de las sensaciones, de lo que sucedió durante este torneo para este equipo de América y también de lo que vendrá. Primero, lo que te quiero preguntar es con respecto a cómo terminaron, si fue mejor o peor de lo que pensaban que podían llegar a andar, deportivamente hablando, obviamente. Sí, sí, la verdad que muy bien. Como yo siempre digo, somos gente que labura y eso, que estamos como joven, puedo decir, y por amor a este deporte jugamos. La verdad que el desempeño que tuvo el equipo fue enorme. Sí, se puede decir, por ahí esperábamos un poquito más. Pero bueno, creo que cada uno no pudo desempeñarse como podía, porque el equipo está formado hace rato y la verdad que no llegamos nunca a encontrarnos otra vez en la cancha como nos encontramos antes. Pero bueno, estar dos años parados por la pandemia, es muy difícil después volverse a encontrar otra vez, ¿no? Claro. Hay que darle el tiempo. Y en cuanto a los rivales, ¿qué se encontraron? ¿Algo de lo que pensaban que podía llegar a pasar? O bueno, hubo alguna sorpresa para bien o para mal, me refiero. A nivel competitivo. Sí, sí, la verdad que estuvo re lindo. Se encontraba mucha competencia. Por ahí te encontrás equipos que vos decías que por ahí eran mucho más fáciles y te encontrás con equipos que se hacen partidos, te hacen más difíciles. Ahí hubo dos equipos que fueron, bueno, que bajó y garré, que fueron los que lideraron el torneo, que la verdad que nos encontramos con un nivel mucho superior a lo que estábamos acostumbrados. Bueno, fue lo que pasó. Creo que fue una de las dos derrotas que tuvimos, que nos tiró para abajo y nos sentimos, como se puede decir, nos sacó el ánimo. Sí. Pero la verdad que es genial, es genial encontrarse con ese nivel y decir, bueno, vamos a mejorar, porque por ahí uno se encuentra con niveles inferiores y por ahí nos anima tanto a superarse uno mismo. Claro. Y la verdad que está genial, está genial. En el primer que tuvo este año, todo buenísimo. Claro. O sea, es una liga de tren que estaría siempre todo un particular que siempre se jugó en Tengelauken. Sí. Y se juega cada 15 días. Sí. Entonces nosotros entrenamos dos días a la semana, dos horas, los días martes y jueves, y los viernes a la... ¿Qué es yo? Hay partidos que jugaban a las 10 y media, bueno, seríamos a las 9. Sí. Había partidos que estaban jugando a las 9 de la noche y teníamos a salir a la noche acá para llegar tranquilos. Claro. Y hay gente que estaba trabajando todavía. Entonces era esperar los dos minutos, cinco minutos, pasar a buscar por el trabajo y salir para Tengelauken. Sí. La verdad que la predisposición de los chicos fue enorme y bueno, pues ya te digo, había que pasar a buscar y se terminaron cambiando aquí en el Polesportivo Tengelauken. Sí, sí. Y después que en el día del entrenamiento, digamos, en la semana, por ahí se complica por los laburos o lograron ser bastante uniformes en ese sentido. No, no, la verdad que fue bastante complicado este año. Como ya te digo, veníamos de una pandemia y volver a regresar otra vez es medio difícil. Sí. También hubo muchas lesiones de los chicos que por ahí tuvieron que estar parados. Claro. La verdad que fue bastante difícil de ahí hasta que nos acomodamos otra vez, ¿no? Claro, y quizá un poco también la inactividad eso ha perjudicado, ¿no? Sí, sí, porque imagínate que hacía dos años de gusto y nos tocábamos la pelota. Sí. Si bien usamos como hobby, era nuestro habla tierra para algunos. Y al no tener, era como estar parados. Claro, y hay chicos que juegan desde siempre o hay alguno de corajudo o que lo hayan invitado y que se ha incorporado al grupo y bueno, se ha acomodado. Siempre hay alguien que se agrega. Siempre tenemos gracias a Dios que se agrega. Y la verdad que es buenísimo porque siempre somos seis o siete. Entonces es difícil de entrenar y a la vez ir a jugar. Porque si se lesiona a uno, estás con los puntos. Sí, sí. Entonces siempre es buenísimo que se agregue ahí, ya sea que haya jugado o que no jugó nunca. La verdad que las puertas siempre están abiertas. Y para nosotros es genial porque tenemos cambios, podemos completar más el entrenamiento. La verdad que nunca estuvimos cerrados. Bueno, atacar más y no entrar más gente. Siempre estuvimos predispuestos a que si entrar ahí, ahora o no, siempre se puede agregar al grupo. Está bien. Bueno, contame de acá en adelante cómo es el panorama y cuáles son los tiempos de ustedes. Bueno, ahora están... La idea es mejorar, ir por el campeonato se puede decir, porque la verdad que nos quedamos con bastante ganas. Bien. Se ponen muchas pilas. La verdad que orgullosos de los chicos y de los compañeros que tengo. Porque siempre dejaron todo y siempre, nunca dejaron en banda. Cuando no llegamos a completar, siempre algunos decían, bueno, dejo tal cosa y voy. Como ya te digo, estarían, jugábamos nueve y media, a veces que estarían nueve trabajos y estarían solos para Trenkerau que podía jugar, para completar el equipo. Pero yo les digo, es dejar todo otra vez. Dejar un poquito más todavía para que podamos conseguir el campeonato. Ganar el club de Asturés, si os quiere, ganar el año. Sí. Dale, muchísimas gracias a ustedes, a los medios también, porque si no sé, hay veces que a la gente no llega esta notificación, esta información de nosotros. Y es buenísimo que la gente funcione lo que hacemos y lo que los chicos también hacen. Muy bien, así escuchamos el testimonio de uno de los integrantes del equipo del CEF número 45 de volei masculino que participó del torneo de apertura en la liga de Trenkerau, que nos referimos a Nicolás Milani, este equipo que terminó en el tercer lugar en el apertura y como lo decía en la nota, va por más a intentar conseguir el título en el torneo clausura. De esta manera cerramos este espacio deportivo, continuamos en Magazine Café. Gracias. 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 Gracias.